¡Muy bien! ¡Seas lo que seas! Si no quieres sufrir una humillante derrota, será mejor que te rindas ahora. No estás en posición de exigirme nada de nada, pelo pincho repelante. ¡Eggman! ¿Pero cómo? Tuvo un poco de ayuda. ¡Doctor Robotnik! ¡Ya nunca nadie me llama así! ¿Serías tan amable de explicarles, queridísimo genio Dr. Eggman del futuro? ¡Será todo un placer, mi admiradísimo y diligentísimo Dr. Eggman del pasado! Tras el último contratiempo que sufrí, me topé con la forma primordial de esta creación única. Y descubrí que poseía increíbles poderes que ni yo mismo he sido capaz de dominar. Podía borrar el espacio y el tiempo. Y entonces se me ocurrió la genial idea de usar tan gran descubrimiento para deshacer mis derrotas anteriores. Pero había que perfeccionarlo y para ello necesitaba la ayuda de alguien tan listo como yo. Y no hay nadie que sea tan listo como yo. ¡Oh, eres muy amable, mi yo futuro! ¡Me encanta ayudarte! ¡Capturé a vuestros amigos y los arrojé en el tiempo para que cayeran en mis trampas! Pero cuanto más tu monstruo atraques al tiempo, más daño le haces al mundo. ¿El mundo? ¡El mundo será mío cuando haya acabado con Sonic! ¡Rayos! ¿De verdad voy a acabar así de loco? ¡Ja, ja, ja! ¡No me llamarás loco cuando destruya a los dos Sonics! ¡Para siempre! ¿Querrás decir cuándo los destruyamos juntos? ¡Menos discutir y más destruir! ¿Destruirme a mí? ¿Y cómo lo harás? ¿Moviendo el bigote? ¡Ya me las apañaba yo solito! ¡Imagina ahora que somos dos! ¡Así lo pasaré en doble de bien, derrotándoos! ¡No te detengas! ¡Moveos lo que queráis! ¡Os voy a convertir en gelatina azul! ¡No! ¡Eso solo ha sido un aperitivo! ¡Ha llegado la hora de que conozcáis vuestro destino! ¡Puedes conseguirlo, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Dale! ¡Vosotros no! ¡Es pan comido! ¡Puedes conseguirlo! ¿Quiénes son estos? ¡Son insignificantes! ¡El poder es tuyo, Sonic! ¡Concentra tu espíritu! ¡Estamos con vosotros! ¡Creo en usted, señor Sonic! ¡No te rindas, Sonic! ¡Sé que puedes hacerlo, Sonic! ¡Tú puedes ganar, Sonic! ¡Tú siempre ganas! ¡No estaré sumerecido a los Eggmans! ¡Al estilo Super Sonic! Sonic, ¿puedes hacerme? Estarán trabajando con... conmigo mismo para modificar estos transversores. Ahora estamos en mis lindas de misiones. ¡Ey, apuntó peor! ¡Pues a seguirnos! ¡Descubar! ¡No se te gusta el señor Edma! Si lo sigues esquivando, te convertidas en tu hogar. ¿Dónde les visteis? ¿Hay algún problema? ¡Es un disparo rastreador! ¡Cuidado, Sonic! ¡Es un disparo rastreador! ¡Es un disparo rastreador! ¡Cuidado, Sonic! ¡ costumbrพո rastreador! ¡S 버res! ¡Quien es subida al 사람들, Sonic! ¡Yolo! ¡Queютo! ¡Es un disparo rastreador! ¡Se tiene que ir atrás de él! ¡Vamos! ¡Yolo! ¡Existís! ¡Arcabaremos contigo! ¡Vamos, Sonic! ¡Por les v Guy! ¡L Hebrews! ¡R Doktor, Sonic! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten cuidado, Sonic! ¿Hay algún problema? ¡Sonic, cambia con el botón! El paso del tiempo se ralentirá. El paso del tiempo volverá a la normalidad. ¡Ojo por ese, Sonic! ¡Te va a deparar más que eso! ¡Acaso, disparo a las tiendas! ¡A la vez, Sonic! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El paso del tiempo va a volver a la normalidad. ¡Y ataca! ¡Sonic, cuidado! ¡Suscríbete! ¡Un brazo de un brazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aún está caliente! ¡Viajar en el tiempo! En realidad, no nos has hecho nada mal, Sandy. ¿Nada mal? ¡Estás loco! ¡Sandy, que ha estado genial! ¿Cuántos dices que consigue? ¡Vaya! ¿Y dónde guarda Sonic tanto ring? Pues la verdad, no tengo ni idea. Siempre me olvido de preguntarle. Ha sido guay luchar contigo. Ahora ya tienes algunos truquillos para el futuro. O para el pasado. Tú ya me entiendes. ¡Perfecto, colega! ¡Practica y serás el amo! ¡Tenemos que irnos! ¡Eh, Sonic! ¡Te aguarda un gran futuro! ¡Disfrútalo, amigo! ¿Estás seguro de que has visto una puerta? ¿Qué? ¡Fuiste tú el que dijo que había una puerta por aquí! Uno de los dos lo ha dicho. ¡Cállate y sigue buscando! ¿Qué hora es? ¡La misma que cuando me lo has preguntado hace un momento! ¡Y será la misma cuando me lo vuelvas a preguntar! ¡Aquí no existe el tiempo! ¡No te lo había dicho! ¡Pero vaya planes magistrales que se te ocurren! ¡Uy, perdóneme, eh, majestad! ¡Pero este plan pronto será tuyo! Pues creo que voy a dedicar el resto de mi vida a olvidarlo. ¡Te he oído! ¡Es que no ganamos nunca! Depende de lo que signifique para ti ganar. ¡Vencer a Sonic! No, eso no. ¡Ay, qué alegría me das! Creo que voy a retomar la carrera de profesor. ¡Pues miren, no es mala idea! ¡Siempre me ha gustado decirle a la gente lo que tiene que hacer!